No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías, sí, pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. Abre los ojos, cierra la puerta y mira. Si observas al de al lado, la mitad se hace mentira. Silencio abunda, según se oculta. Solo está en resguardo de los recuerdos que tiras. Es una noche más, cuatro paredes. La mañana se acerca y el tiempo que queda es breve. Estas ganas de escribir por supervivencia. Cada verso es como un hueso que estructura mi existencia. Ay, aún sigo pensando en ti. Estás a cien de distancia y no tengo nada aquí. Yo, yo, con ojos brillosos y se me ponen frías las manos porque tú no estás aquí. Pero qué va, mientras los pies se te queman. ¿Qué más da si paso el rato mientras fluye un nuevo tema? Flemas salen por problemas de mancharse más las yemas. Llenando este vacío de ansiedad que no se llena. Así corremos el riesgo sin miedo a que nos cansemos. Un paso atrás para impulsarnos más. Cuando volvemos, no estoy perdiendo en el juego. Más bien, estoy marcando el sitio donde pertenecemos. Mis huellas son flows a quemarropa. Destilando estilos sucios, sudando palabras gordas. Es la única estrategia para vivir en la horda. Si cambiarnos de rumbo, pero si de donde abordan. Con aspecto de vagabundo, sí. Pero con flows elegantes para dar cambios rotundos. Es absurdo. Mi país vive en el desastre. La basura no la tiran. Se convierte en gobernante. Pongo los ojos al cielo y algunas veces al suelo. De alguna forma, tenemos partes con veneno. La tinta mancha mis dedos. Escribo más por conselo que por ser bueno. La noche es larga y la mecha es corta. La noche es larga y la mecha es corta. La noche es larga y la mecha es corta. Y tus pasos inseguros andan en la cuerda floja. La noche es larga y la mecha es corta. La noche es larga y la mecha es corta. La noche es larga y la mecha es corta. Y tus pasos inseguros andan en la cuerda floja Mi generación perdida aún lucha por encontrarse La vida fue un suspiro y terminé por asfixiarme En este mundo mundano ya no existe respeto Y cuentan que allá afuera hasta el amor ya tiene un precio, ¿no? Creció el desprecio, el dolor hacia el silencio Hasta que el niño creció y se acostumbró a eso Estoy de acuerdo a que vivir es solo un juego Y que no importan los intentos, al final terminas muerto Observo con desconcierto otro concierto de los grillos Que amenizan mi muerte cada vez que me suicido Solo observo la sonrisa reflejada en aquel niño Que al pasar de los años ya no sentirá lo mismo, mismo Ya les terminaron por cambiar tanto amor artificial Y amistad superficial hacia el vacío sentimental Y eso no es bueno, soy de segundos de ansiedad antes de tomar el veneno Con la silencio y déjame solo Que solo puedo volar Siento calor, van estando en los pulos Solo estoy bien y solo quiero estar Con la silencio y déjame solo Que solo puedo volar Siento calor, van estando en los pulos Solo estoy bien y solo quiero estar Es otro más que me visita Una muerte escrita que debilita Pero que me hace fuerte Siente la droga dulce, suave y exquisita No preguntes quién soy porque no puedo responderte Mi estado etílico combina con lo anímico Mi cántico caótico son gritos paranoicos Soy anciano, Dios quinta con recuerdos melancólicos Se hizo costumbre despertar muy siempre al cólico Vivo mi presente recordando mis ayeres Amaneceres con insomnio preguntándome quién eres He tratado de encontrarte en los labios de otras mujeres Te veo renacer en lo que escribo en mis papeles ¿Ves? No fue difícil encontrarte Darte mi alma como ofrenda Y después alejarme, retratarte en cada línea En cada letra, en cada coro Es lo que hago cuando me encuentro solo Con la silencio y déjame solo Que solo puedo volar Siento calor, van estando en los pulos Solo estoy bien y solo quiero estar Me han preguntado si soy pésimo optimista La mayor parte del año, la mayor parte del día Creo en Dios Pero no tanto en sus pascores Por eso soy la oveja negra que paga entre callejones Deje las oraciones, esto se las dejo a otros Conservo un verso más frío que el que practica aborto En mi rostro se refleja la tristeza de mis letras Solo quedo yo y mi rebaño de ovejas negras Este árbol torcido dio manzanas podridas Y no busques cicatriz y no has curado la herida Cobre a la deriva buscando cordura Y solo encontré una camisa que impide mi locura No la cura ni Dios la amargura de mi voz Lamento que ni lamento hasta el cielo se escuchó Pero perdón, la verdad perdón Tengo un cuestionario que tu Dios no respondió ¡Suscríbete al canal! No soy ni la mitad de lo que veo Soy más de la mitad de lo que creo y lo que leo Estoy tras mis barras, soy un reo Me balanceo en las ojeras de Morfeo Siempre callado, el silencio igualiza mis rapeos Soy del sur, perdí el norte Soy algún tipo sur, jando el horizonte Soy un ser común, no como una luz O la luz iluminando tu de puta a medianoche Sale perfecto por defecto Tengo a las musas desumisas en mis textos Errarme hice experto Pues lo que no aprendí en los libros Lo aprendí cayendo Hay quienes se doblan y quienes dan el doble Quienes aprenden a golpes y otros de sus errores Quienes ganan el respeto Ganándose odiadores Quienes van buscando fans Y quienes buscan pensadores Soy de los que hablan en silencio consigo mismo Los que piensan en voz alta, en versos sobre ritmos Siempre introspectivo e incomprendido Pues el arte es el esperanto Y unos no entienden lo que digo Hay más tinta en el papel Al son de cada verso Más alma que piel al terminar cada texto Menos que ayer por culpa de mis defectos Solo soy un vaivén por todo lo que siento He visto al tiempo morir Al infinito acabar A lobos perdidos vestidos de ovejas negras A la tristeza reír A los payasos llorar Y a demonios sodomizados por cualquier quimera La cuna del under Donde se piensa, se siente, se existe y se sufre Aquí no crecen grandes improvisadores Pues el sur está engendrando los mejores escritores ¡Gracias por ver! Soy la cena nuevo, tema perdido o entre tus play Prevalecer es victoria cuando quieren darte muerte Hubo derrotas pero nunca me quejé Creo en estos mis esfuerzos, nunca te creí en la suerte Ay mírenlos, los niños están jugando Se nota que vencerme siempre ha sido su sueño Como quieren intimidarme, pobre bastardos Y reflejan más miedo en sus ojos que su desempeño Se piensa, se ejecuta, prohibido perder el tiempo Son tres años de mi inicio cuidando de mi rebaño El intento no da fruto si no tienes el talento Niños indefensos a la corrección de mis vocablos Se un habla, no truco sabra cadabra Cada batalla las heridas no son en vano A no ser que a la prudencia le den la espalda Yo escribo de lo bueno cuidándome de lo malo Suelo sentir la inspiración para escribir Cuando escucho bocas falsas hablando de mí ¿Qué si voy a seguir? Por supuesto que sí En esta selva poseo técnicas pa' sobrevivir Anda a busca de respeto, cuidado si te conecto He tomado esto en serio, me lo llevo al cementerio Es mi talento quien te inquieto ¿Quién tomará su puesto? Piden resultados Sentados esperan su premio Encontré la forma de sobrellevar mis problemas Trabajo duro pa' que se note la evolución He tenido vicios, ninguno me quitó las penas Las amistades son falsas, menos la del micrófono Acorrado a mi manera, manteniéndolo en forma Soy de los que caminan y por nada se conforman A los que la vida les pegó, por eso andan al tiro Los errores me crecieron, ya no juego a ser un niño Les voy a demostrar que puedo obtener lo que quiero Con cero en el bolsillo, solo y yo mis ambiciones Hay quienes prefieren tener la cabeza en el suelo Odiame por no pertenecer a esas generaciones Anticipa el peligro, hazle caso a tus instintos No lo tires al que en tus cascos suena distinto Para su rapper histórico, ser ese meteorito Vine a orientarlos con este beat y con este micro El esfuerzo es proceso, el éxito llega ileso Silencio necios, hasta las palabras tienen precio Les doy mensaje redactándoles la verdad El mensaje en la rola es aléjense del rap La noticia más nueva ya va de boca en boca El pico está de vuelta, sacando nuevas rolas Soy del sur, la zona está pa' chulas chiapas El chico mejora y se nota que ella arrastra Sigo siendo lo mío, no fío, tranquilo tío No te metas en líos y os podrás ver Como no perezco ni merezco esconder Mi talento en silencio aún falta por hacer Yeah, aún falta por hacer Yeah, yeah, un mundo gris, un mundo gris Bien, representando Yeah, bien, a la lírica profética Yeah, yeah, yeah Sobreo Sobreo Lloramos tinta, escribimos con sangre Somos lo que nos inspiramos con la naturaleza y la calle Somos lo que vivimos detrás de una hoja Y vivimos caminando sobre esta cuerda floja Somos aquellos que nadie comprende Somos lo que tenemos, eso que nunca se vende Y a su humildad algo muy importante Es lo que le falta hoy en día a tanta gente chocante Somos polvo y al polvo volveremos Después de la muerte en lo que somos nos convertiremos Somos destellos perdidos en el universo Somos aquellos que lloramos a través de versos Somos poesía, somos ritmo, somos rap Somos tantos que vivimos en una sola hermandad Somos aquellos que en la música refugio encontramos Somos de diferente sangre pero todos somos hermanos Pero todos somos hermanos Somos pasión, somos rebeldía Somos aquellos que vivimos añorando un nuevo día Somos lo que vivimos perdidos en la lejanía Somos la muerte y también la vida Somos almas frías que ya no sienten nada Somos esa lágrima que sale de esa triste mirada Somos lo que convertimos en letras todos sus lamentos Somos esa flor que nace sobre el desierto Somos aprendices, somos simples mortales Grave celo en la mente, todos somos iguales Somos la voz del barrio de toda una generación Somos aquellos que hablan desde el corazón Somos poetas y no somos delincuentes Somos conciencia, somos guerreros valientes Somos los que esperan un nuevo amanecer Y somos tantos los que narran todo sobre un papel Yo, somos tantos los que narran Todo sobre un papel Es el RML Es el RML Urban Records Es el Arenos Controles La Voz del Barrio La Voz del Barrio Ya, ya. Aprendí a escuchar mi corazón y el silencio de tu mirada Acariciar tu alma sin lastimarla Sacarte una sonrisa aunque no sea necesario Y que si te sientes bien el corazón está calmado Será aquel poeta que te escriba cada noche Y que limpie tus lágrimas cada vez que llores Para mí abrazarte es un privilegio Después mirarte a los ojos y decirte lo que siento Y mi obsesión por escribirte es para verte en mis escritos Y si te veo en mis sueños es porque sueño contigo Seamos libres como las aves en el cielo Y aunque no aprendí a querer sé que puedo decirte quiero Y me enredé con tus sueños Se juntaron con los míos para formar algo extraño Y si esto es amor puede llamarme loco Yo seguiré perdido en la belleza de sus ojos Mientras la luna me contaba sus secretos Yo descubría lo mágico que era soñar despierto Y dividíamos el tiempo Solo hace falta escribirte si algún día quiero ir lejos Y poder besarte Buscar sin poder encontrarte Lo admito nena Se ha vuelto un desastre Intentar amarte Disculpa Es que soy un poco terco Tengo un alma libre y un corazón casi muerto Que resucitas y te observo Y se vuelve poesías escritas en mi cuaderno Eres tú Soy yo Somos nosotros Somos dos mentes libres Viajando hacia el universo Una fría mañana Donde te escribí estos versos Y una noche tan oscura Donde perseguí sus sueños Su sonrisa Será la puerta a mi naufragio Sus ojos fueron mi hogar Mi tumba fueron sus labios Aprendí Que su mirada me hace sentir vivo Y sus ojos son tan hermosos Que aún no puedo describirlos Moriré pensando en ella Como lo hice aquella noche Tú ponme la soga al cuello Y yo preguntaré el por qué Se fue Todo lo que hemos soñado Y me arrancaste el corazón Para ponerlo entre tus manos Para ponerlo entre tus manos Sí Para ponerlo entre tus manos The hourglass was turned so many times I'm older than my years Mi vocablo ha trascendido Tras la muerte A mis escritos Aires de piromaníaco Reclamando estereotipos No hay tipo de personas Que quieren volverse un mito Mi tormenta de psicosis Me convirtió en un maldito Mantengo viva la llama Que me une hacia la música El curso y desarrollo Desafía la lingüística Rap lo tomó en serio Hace tiempo Fui su contender Depravado musical Que a pesar de ser sordo Entiende Me imagino visiones No por ser un visionario Pensar a lo paralelo Que desafíe mi cordura Que maduras a mi alma Que a mí soy distinto a varios Me convirtió en este sádico Que ni el tiempo lo cura Tengo un agujero negro Infrustada en esta alma Cuando me hundo en lo profundo Mi soledad es nefasta Lobos vestidos de ovejas Que no los cubre la lana Pero lana Razón para oídos Me queda y me basta Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que hoy he vivido Haya quedado más que cerca Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que hoy he vivido Haya quedado más que cerca Este ángel caído A través son miles de viajes Viajes dos Que ni siquiera conocía Que eran malintencionados Por impotencia y coraje Y más traje No es el traje Es solo mi travesía Y logro llamar la atención Oídos que jamás escuchan Que resto valga madre La atención ha sido mucha El respeto no se gana Porque la vida sea tanta Respeto se lo doy Al caído que se levanta Imposible que esta ave Vuele con las alas rotas Como a ser perseguido Del silencio de una nota Y note el camuflaje De este loco desdichado De tragedias que tramaron Que después de mi cambiaron Pasa algo más doloroso Como cuando toca sufre Porque sufre y sufre No perdo y con sus manos se cubre Del impacto que hasta a veces Toca hasta tu propia puerta Es la muerte en camuflaje Diciendo si la recuerda Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que hoy he vivido Haya quedado más que cerca Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que hoy he vivido Haya quedado más que cerca Ese don concebido Disculpa si le he vivido No le ha parecido Me importa un carajo A lo que vino Se escudan en aquellos Que dicen que es más prendido Y no han aprendido Que su música es sin contenido Soy un pasajero nato De época trascendental De tal manera que mi mente Fuera un arma blindada Fue mi amor a lo que hago Y en día es algo vital Nunca pedí nada Cambio pues y jamás busqué nada Sé que me enojo Es un momento Pues las penas me las bebo Y de volver recuerdo Si piensas que ya es algo nuevo En este tren que me he subido Ha quedado solo y lo cedo Me acostumbro a ser poeta Que en esta estación me quedo Más debo pedirme Y de ello Aunque diga feliz estancia Donde en régimen Existe un máximo de tolerancia Ansias lo que a mi me sobra La vida brindarle un guiño Y encuentro soledad En el canto de un solo grillo Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que yo he vivido Haya quedado más que cerca Trasciende Laberinto sin salida Que el método consiste En jamás encontrar la puerta Y que siga Que tu alma siga viva Lo mejor que yo he vivido Haya quedado más que cerca Yeah Ciderflow W Kissman La Casa Estudios Pram, pram Checa Son las cuatro AGM Y en estos rapeos Pensando en todo este oro Y sin tropiezos Escribirme Enseño a vivir A sentirme a la mitad Para después Ya estar completo Siento el peso En mi cara Que se refleja Esto es un juego Solo el mejor juega Ese peso Son mis sueños Que yo diseño En mis ojos En mis hojas Y brillan ojeras Escribiendo pura mierda Que si necesito Estar con esa puta Se volvió Se volvió un requisito Ni me pregunten Que ni yo me explico Si se apaga una luz Se enciende el micro Un homicidio En mi sala Por este sencillo Si están conmigo Esclavizamos el ritmo En Júpiter Pasará todo el tiempo Y en todo el tiempo Nunca perderá su brillo No es una pérdida De tiempo Estar escribiendo Si en mis ojos Se refleja el sufrimiento No estoy mintiendo Y tú no sabes La mierda que llevo dentro No es una pérdida De tiempo Estar escribiendo Si en mis ojos Se refleja el sufrimiento No estoy mintiendo Y tú no sabes La mierda que llevo dentro Esto es un juego Donde el perdedor Cae primero En donde se aprende Y no se pierde el tiempo Pues mi tiempo Me ha llevado a todo esto A que sean las 4.40 Y seguir despierto Tengo lo primero Un lapicero al vuelo Hecho pedazos Con todos estos textos Mientras estoy viendo Aquellos renglones Quisiera arrancarme Todo excremento Si no intento Estoy muerto Mejor sigo de pie Me levanto Si es que vuelvo a caer No existe pejor ciego El que no quiere ver Toda esta mierda Es estresante Y no quiere entender Esta noche Cometí un homicidio Ni tú ni nadie Solo yo Sigo vivo La música me encontró En un rincón Y si me busca Yo sigo En el mismo domicilio No es una pérdida de tiempo Estar escribiendo Si en mis ojos Se refleja el sufrimiento No estoy mintiendo Y tú no sabes La mierda que llevo dentro No es una pérdida de tiempo Estar escribiendo Si en mis ojos Si en mis ojos se refleja el sufrimiento No estoy mintiendo Y tú no sabes la mierda que llevo dentro Bien, bien Sin pérdida de tiempo Ese es el base No es una pérdida de tiempo Alex el póker Somos la fuente Somos la fuente que le apaga la sed Desde Mex Es el next level Lo ves, man De mis pies salen diez Como los X-Men Escritores que con un renglón Sus carreras fuman Jamás bajamos la mano Wey Ni pa' soltar la pluma Ni pa' soltar la pluma Desde el sur de Mex El amor es el silencio más fino El más tembloroso El más insoportable Los amorosos buscan Los amorosos son los que abandonan Son los que cambian Los que olviden Cabeza dura por recuerdos que me lastiman Noche simpsons Nesporto lo que no volverá La infancia el ayer El placer de ser Lo que nadie pudo ser Por todo lo que quise y no pude tener Por eso escribo Para sentirme bien Para olvidar Aunque es duro, ¿verdad? Amor y lágrimas Y lágrimas, na' más Vaya karma resultó Jumpillo Borró mis ganas de matar Al destino y no de cambiar Mi camino de anhelar Algo mejor pa' los míos Que más da si muero hoy Que más da si doy todo Me conformo con la música No es poco Es todo lo que tengo Mi futuro es indeciso Mi mañana es un tal vez Vidas hay muchas Y no pienso volver Estoy buscando a mi otro yo Lo dejé en algún burdel Mi futuro es indeciso Mi mañana es un tal vez Vidas hay muchas Y no pienso volver Estoy buscando a mi otro yo Que en verdad quiere volver Y enoja hacia un sitio Muy lejano Tratando de ser mejor persona Perdí la fe Claro, hacia mi Pesimista Voz moderno Y brota el humo Del hachizo Observa lo tenue Es otro día Si otra noche Sin poder dormir Olvida todo lo que sabes De mi Son mentiras quizá La mayor parte del tiempo Estoy tratando De poderme encontrar Haciendo gesto Aunque termine por llorar En problemas O dentro de un bar La soledad No es tan mala Si la sabes disfrutar Otro cigarro Por esta nueva canción Tal vez mañana Este mejor O que se yo Tal vez mañana Este mejor O quizás no Mi futuro es indeciso Mi mañana es un tal vez Vidas hay muchas Y no pienso volver Estoy buscando a mi otro yo Lo dejé en algún burdel Mi futuro es indeciso Mi mañana es un tal vez Vidas hay muchas Y no pienso volver Estoy buscando a mi otro yo Que en verdad quiere volver Estoy buscando a mi otro yo Los amorosos andan Como locos Porque están solos 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 Entregándose Dándose a cada rato Llorando Porque no salvan Al amor Les preocupa el amor Bueno Bueno No salvan Entonces nos hablan de sus mentiras Mientras la verdad se esconde por los codos De los nobles son dobles caras Entre larvas enredadas escupiendo por los codos Mientras duermen en cloacas ¿Me explico? Si nos quieren vaciar a litros Mientras llenan su actitud Desactivando nuestros gritos Y tú, y tú dices que no es tan malo ¿No es tan malo? ¿No es tan malo? Güey, soy una sonrisa muerta en una llena Contemplando lunas llenas en los cantos de estas perras Soy un desierto de esperanza Una balsa que abalanza por los cantos de cada sirena Soy una calle impredecible O la tinta del que escribe Vomitando lo que es inservible Soy un tesoro que convierte a los piratas en pirañas Atrayéndose a las carnadas Son metáforas tan concretas Normas que no respetan Las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Donde el final empieza Para el buitre que es esa Son metáforas tan concretas Normas que no respetan Las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Ah, callejón de putas La suerte es para ingenuos, para cobras sin venenos La vida me cobra heridas que yo purgo con los pedos Ser un par de ojos tristes corazón parte de cuervos La vida es un parpadeo y por lo que veo estoy ciego Hoy solo quiero disfrazarme de mentiras Para ver a los pasores pescados en rep de espina Ser un antónimo con tácticas de peón Que sabe llegar a la cima en escalas de este renglón Como pretenden que me crea lo que creen Si no son como ellos creen y creen que existe un dios Tan solo pierden el tiempo en televisor Son judas pelando dientes y actuando como robots Perra, como pretendes que sonrías Y mis mejillas sostienen el peso de cada día Ya no me quedan ilusiones Solo un par de hojas frías Que están listas a volverse poesía Son metáforas tan concretas Normas que no respetan Las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Donde el final empieza Para el buitre que cesa Son metáforas tan concretas Normas que no respetan Las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Callejón de putas Tomo por culo las promesas Si solo son camaleones Cambiando por conveniencia Hoy más que nada estoy listo para el farsante Para escupirle mis letras a oídos ignorantes Mierdas, no soy lo que esperaban Soy la gota derramada del vaso que no anhelaban O esa pieza que no cuadra por sus cuadras Solo cuadra entre los micros para destrozar las larvas Estoy calmado Estoy calmado, solo déjame y les meo la cara al que ha traicionado Se creen máscaras bailando entre los tardos Más que alarmas descompuestas con puntos para enfocarlos No estoy de acuerdo que me guarden en recuerdos Cuando cuelgo de sus cuencas acabando con sus egos Bosques de senos donde se pierden los sismos Donde abortamos errores que se vuelven cataclismos Sus pasos maldados reactivaron estos puños Que golpean los capullos para destrozar orgullos Se creen diamantes pero solo son carbones Como las princesas que están listas para romper condones Son metáforas tan concretas Normas que no respetan las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Donde el final empieza para el buitre que cesa Son metáforas tan concretas Normas que no respetan las vendas de mierdas falsos Callejón de putas muertas Callejón de putas Callejón de putas muertas Oh, sí Va, es Helados A.K.J. Maldito Flow Oh, 2017 Oh, sí Urban Records Otra noche más Aferrado a mi libreta Gastando tintas y llenando los renglones Sigo escribiendo para romper esas jetas Porque agarro a mi música como mata pasiones Mis canciones, ironía de mi vida Pero ahí me tienen manteniendo este vicio Puedo sonar aunque mi alma esté podrida Porque es del corazón de donde sale este oficio Soy un nuevo chico que no había estopado antes Algo descontrolado por su falta de cordura Componiendo son solo pa' desestresarse Pues hay algo que más ama y refala en su cultura Su única compañía es el sonido de la base Siempre escribiendo, pase lo que pase Su ideología está formada por frases Su única diversión es pasear por los compases Está sin rastro, está perdido Imaginándose cosas que no ha vivido Y sin embargo, las ha querido Y su música es la única que lo mantiene vivo Está sin rastro, está perdido Imaginándose cosas que no ha vivido Y sin embargo, las ha querido Y su música es la única que lo mantiene vivo Es un conformista, no aspira a algo mejor El sonido de la pista los escucha con amor Para arriba está su vista y ya no siente dolor Aún busca su conquista, aunque le digan perdedor Él se encuentra vacío contando las estrellas Preguntándose cómo ser una de ellas O recordando de las noches aquellas En las que una dama dejó marcadas sus huellas Redacta su vida, paso por paso Cuando estás arriba y cuando estás abajo La vida los aplasta como un escarabajo Le ha pasado tantas cosas que su amor está escaso La inspiración toca su puerta sin tener invitación Luego el lápiz se acerca y significa otra canción Esto pasa muy seguido, ya se hizo tradición Siendo hoy las 4M se ha dado locación Está sin rastro, está perdido Imaginándose cosas que no ha vivido Y sin embargo, las ha querido Y su música es la única que lo mantiene vivo Está sin rastro, está perdido Imaginándose cosas que no ha vivido Y sin embargo, las ha querido Y su música es la única que lo mantiene vivo Y sin embargo Y sin embargo, las ha Querido Mucha gente me mira y dice chavo de oficina Se nota no me ha visto sentado en las esquinas Con carnales y guamas, los fines de semana Y también de repente siempre quemando rama El orgullo de la mama, pues eso no lo sé De lo que estoy seguro es que la cruda te da sed Que solo se te cura con una pinche chela La neta perdí la cuenta de las noches de peda Porque en esta vida se acabó el trato de seda Sedantes piden muchos para poder vivir En cambio yo la uso para buscar un beat Para poder escribir y así ponerme a fluir Entrado en la oficina, ¿quién podrá descubrir? La manera tan rara que tengo de vivir Pues el varo lo uso solo para convivir Con los carnales con los que yo aprendí a mal vivir ¿Quién va a parar? ¿Quién va a parar? A este canal Pues él se viste Pachoso pero también se puede vestir por mal Llevando doble vida como si fuera un espía Pues para sobrevivir no se ha inventado ni una guía Al dinero no me aferro pues lleve vida de perro Por querer ser poeta termine siendo rapero Una migaja de orgullo no llena la panza Los golpes de la vida me enseñaron esta farsa Al paso de la vida aprendí a ser recíproco Y como ser humano no temo si me equivoco Escuché de defectos, claro, eso es lo correcto He vivido sin reglas, no me pidas ese recto Pues no quiero ser cuadrado como el azulejo Pues desde pequeño mis viejos dieron consejos Dentro de los años pues me enseñan malos daños Pensando sandeses terminarás en el caño Te dedicarás a buscar en tu vida el fallo Y te darás cuenta que fue el orgullo al que te empaño Quien va a parar A este carnal Pues el se me esté Cuachoso pero también se puede vestir por mal Quien va a parar A este carnal Pues el se me esté Cuachoso pero también se puede vestir por mal Quien va a parar Quien va a parar me Es el doggie Su dueño es 88 En Urban Records Tras la producción L-A-R-C-K Saludos Bye Siempre tuviste la razón hasta cuando te vi Cuando me hablaban de este tren que ya venía por mí De estos viajes tan profundos Quedabas por el mundo y con mi mundo no tendría un futuro Y tenme aquí por tanto amor por líneas por este rap Que nunca imaginé con esto ayudar a mamá ¿Y dónde estás? Me pregunto siempre a cada hora Como el náufrago sin suerte que habla con estas olas Esta carrera cualquiera ya lo destroza Quisiera que entendieran no mañana sino ahora Que aunque nada hoy se encuentre bien Sé que un día sentado me escucharé y reiré De lo que un día te escribí en la habitación más simple Sé que necesito cosas que a otros no les sirven Que la mayoría guía por lo que otro dice No por decisiones que el corazón ya les define Recuerdos viven en mí cada mañana Cuando me hablan de los marineros no temen de nada Que en el cielo hay una estrella que los guiaba Y si la vida fuera como el mar nunca se extraviaban Tropiezo tanto y soy tan complicado Será porque un triunfo lo celebro llorando Y esta droga que consumen Y eso a diario me pregunto ¿Vale más que tus padres tener al lado? Por mi lado a veces bueno, a veces malo Porque la vida fácil también es muy bella Y si hay un solo pan para cerrar la noche Duermo tan tranquilo por tener mi familia completa Es mi promesa, nunca yo me rendiré Tampoco me iré, menos yo me defraudaré Y si veo que esto sucede y nada anda bien No se preocupen por ustedes que algo yo me inventaré Que desde ayer y desde hoy no habrá preocupación Que siempre almorzaremos junto a la base interior Y aunque este sistema cause presión al amor Recuerda que el sistema al amor nunca lo inventó Nunca lo inventó, nunca lo inventó Es el Raymond en el May Urban Record Es UTC Yo, yo Agradecido estoy por mi familia Y los años que cuidaron de mi vida Agradecido estoy por mi familia Y los años que cuidaron de mi vida Agradecido estoy por mi familia Por consolarme en las batallas perdidas Agradecido estoy por mi familia Y los años por consolarme en mi vida Dejé mamá, solo quiero decirte que solo me importa mi Rami Mi clan, las palabras que en el diccionario Yo nunca las voy a poder encontrar Es el Raymond en el May Es el AR en los controles Es Urban Record Urban Stalebs Está en la casa G, G, G Jo, jo Jo, jajaja Una vez más Zureño 88 En la producción como siempre Siempre lo he dicho Live de UTC, de Urban Style School Representando a Tapachula Champions Cantándole a una chava muy hermosa Chanson eres tú O quien sabe, ¿no? Pero espero que te guste, cariño Va, y dice así Tus labios rojos son una tentación Tus ojitos son como Dos luceros Tus besos aumentan Esta bella pasión Tus abrazos me elevan Hasta el cielo Luna Dile que la quiero en realidad Y dile que nunca la ha dejado De pensar, pregúntale Si conmigo se quiere quedar Que juro amarla por toda La eternidad Dígale que sus besos Llevan a Plutón Porque prueba sus besos Son una bendición Un hermoso ángel vino Y me confesó Que eras tú la dueña De todo mi corazón Me encanta Y me enamora Tu bella sonrisa Me gusta Porque disfruto Cada momento Haces que todo vaya lento No des presa Y es cierto Que te pienso Todo el tiempo Cada noche Cada noche le confieso A las estrellas Que eres hermosa Y única Al igual que ellas Bellas Perfectas Como Dios lo hizo Por eso me enamoré De ti Caí en tu hechizo Tus labios rojos Son una tentación Tus ojitos Son como Dos luceros Tus besos Aumentan Esta bella Pasión Tus abrazos Me revan Hasta el cielo Yo Por ti Mi amor Te daría El mundo entero Te bajaría Las estrellas Los luceros Te regalaría Todo el universo Por eso Te dedico Todas Estos versos Cariño Eres lo que Tanto yo soñaba Y mi luna Me dijo Que eres la indicada Eres lo más Que en mi vida Yo deseaba Pues se nota Que de mí Estás enamorada Eres mi sol Que me ilumina En el día Eres mi lucero Que en la noche A mí me cuida Que más puedo pedir Amor mío Si contigo Aprendí a dar cariño Tu eres lo que Tanto anhelo Por la que Tanto Me desvelo Gracias Por atravesarte Deje mi camino Ahora solo quiero Ser parte De tu destino Tus labios rojos Son una detención Tus ojitos Son como Un dos luceros Tus besos Aumentan Esta bella Pasión Tus abrazos Me elevan Hasta el cielo Oh 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 Gracias por ver el video.